Vamos a hablar de AMM, ¿vale? Porque hay mucho devuelo alrededor de AMM y yo creo que todavía la gente no lo tiene muy claro. Y bueno, me voy a presentar. Tengo varios blogs, en Twitter, me podéis encontrar con el de Contoya, tengo Instagram, etc. No sé cuántas redes, porque tengo que dar una para un blog. Vale. El concepto. El concepto. Vamos a hablar de AMM, el concepto. ¿De qué va esto de AMM? AMM es una cosita que se sacaron los... Se sacaron la gente de Google que en realidad son unas siglas, que son las siglas de, lo que es por inglés, hacer rates o buy, pays. Que es un proyecto implementado por Google para mejorar las cargas de las web en el móvil. Porque Google, de hecho, ya sabéis que estamos en junio. Ya estamos en el 2 de junio, si no me equivoco. Y a partir de ayer, ya es el aviso que dio Google para lo del móvil first index y todas esas cosas, ¿vale? O sea, ya digamos que Google, como tu web no se vea bien en móvil, te va a penalizar. Es así. Son los reyes al final y marcan la tendencia. Y el tema de AMM, pues eso. Es una historia que se sacaron ellos. Para que tu web vaya más rápido. Es un subsistema de HTML, CSS3 y Javascript. Y si me voy a coger un HTML, me lo voy a inventar yo, porque encima no sigue ni estándares, ¿vale? Igual que con eso, es un sistema también de CSS3 y un Javascript muy básico, aunque bueno, le van mejorando para que evidentemente las web vayan como un tiro. Ventajas. A ver, las ventajas sí que las tiene, ¿vale? Las ventajas. La carga súper rápida es del móvil. ¿Por qué? Porque evidentemente cada vez, cada vez más, vemos las webes del móvil. Aproximadamente los últimos datos están entre un 60 y un 70% de dólar negativo en Internet se hace desde smartphones, fontables y demás. Entonces, ¿qué le interesa a Google? Pues, como aquí es el dueño y señor y siempre ha estado muy obsesionado por la velocidad, pues le interesa que nuestras web carguen rápido. Entonces, se sacó el tema de AMM y bueno, el tema es esto. Que esta, la mejor en las búsquedas móvil. Solo en móvil. Hay gente que piensa que yo implemento AMM y ala, ya me posiciono ahí solo, ¿sabes? El SEO es maravilloso. Ya salgo los primeros. No. Eso solo va a pasar, única y exclusivamente cuando hagas la búsqueda desde móvil. O sea, si yo voy desde desktop, desde el ordenador y hago la búsqueda, no me va a mostrar, o sea, no se me va a posicionar igual que si tengo una página en AMM. Luego, mejora la experiencia de usuario. ¿Por qué? Aquí voy a tirar contra los marqueteros, ¿vale? Porque si habéis entrado en una página de marqueteros, de repente te empiezan a oír que si pop up, los call to action, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Al final tienes mogollón de distracciones y el contenido, aunque sea bueno, al final es que no le ves, porque a veces tienes eso, que si ahora lo de las cookies, el no sé qué, el RGPD, no sé cuál, o sea, mogollón de distracciones en la web, entonces, ¿qué hacen con app? Se lo ventilan todo, porque encima Google también tenía por ahí una historia que quería quitarlo del tema de las cookies porque quiere eliminar los pop ups. Él siempre busca, pues eso, que la experiencia de usuario sea mucho mejor y que, pues eso, que la gente que genere tráfico. Y lo que sí te, la ventaja que te da AMP es un aumento de tráfico. Evidentemente, al estar mejor posicionado y ir tu página mucho más rápido, pues evidentemente te posiciona mucho más. Esto, por ejemplo, yo llevo implementado AMP desde aproximadamente hace año y pico y como veis, si os fijáis, muchos eques de Facebook, esta es una de mis webs, ¿vale? Pero principalmente casi toda, un 60 o un 70% del tráfico viene de mis páginas AMP, ¿vale? O sea, esto del tráfico no es una cosa que digan que es mentira. No, esto lo he comprobado yo. Vale. Desventajas. Evidentemente, esto no es la panacea, no es tan bonito como lo pintan y tiene, pues, unos pequeños problemas. Lo siguiente, y lo es, dicen que es lo más, lo más, lo más chocante, que el contenido está en los servidores de Google. O sea, si os fijáis cuando entráis en una página de AMP, tiene una dirección especial y se cachean sus servidores. O sea, ya parte, estás perdiendo parte de tu contenido. ¿Vale? Lo que sí que he visto, por ejemplo, en mi caso, o sea, que evidentemente cada web es un caso, pero sí que lo he visto, ¿vale? Que aumenta el ratio de rebote. Para que no sepa quién es, para el que no sepa qué es el ratio de rebote, es que cuando tú entras en una web, lo que tarda es en irte, ¿sabes? Contra más sea, dicen que contra más alto sea, peor. Bueno, depende. También depende de la web, depende de muchas cosas. O cuenta un mal diseño de web. Claro, o sea, tú imagínate, yo tengo aquí una web, lo que hablábamos antes, CTAs, pop-up, no sé qué, no sé cuánto, como todo eso se lo ventila, dices, ya tengo el trabajo hecho. Pues no. Lo suyo sería tener un diseño adaptado a móvil, ¿vale? Y luego, pues oye, pone SAN como complemento. Lo que os digo, se pierden los CTAs y otros efectos de la web, pues lo típico, el casillero para suscribirte, una serie de cosas, aunque sí que lo están implementando, son cosas que van implementando. O sea, luego también se pierde parte del diseño. Claro, al final, al ser un subsistema de HTML, CSS y tal, pues muchas cositas que teníamos de diseño súper chulas de, ay, qué bonito nos ha quedado, qué cookie nos ha quedado en la web, se lo ventila. Y no hay formularios. Bueno, esto no es verdad. O sea, en realidad sí que los hay. Lo que pasa es que los tienes que programar. O pagar por el plugin. Y bueno, aquí serían los mitos, ¿vale? La monetización. Hay mucha gente que se preocupa, ¿vale? Que cuando instala AMP, sobre todo gente que tiene AdSense y tiene redes de monetización de la web, que va a perder dinero. Todo lo contrario. De hecho, mis mayores, ahora tengo AMP, digo, tengo AdSense en un par de webs y puedes implementar AdSense. Claro, es de Google. Lo que pasa es que esta historia que se sacó AMP, al principio lo que quería Google es quitarse a la competencia. Dice, ah, solo acepto AdSense y los demás os buscáis la vida. Pero ahora ya casi todas las redes de tráfico de anuncios admiten AMP. Y bueno, pues eso. Ya lo admiten. O sea, que, por ejemplo, hay una muy conocida que está Boole, no sé qué. Hay unas cuantas que se utilizan sobre todo por los medios y así pueden implementar. Y de hecho, al ser la página muy rápida, la gente, y como no tiene distracciones, solo ve el anuncio, pues clica mucho más. O sea, la monetización yo lo he notado. O sea, de hecho, en mi web, los mejores anuncios que tengo y que me funcionan, son los que salen en AMP. Yo ahí lo dejo. Vale. ¿Qué es válido para todas las webs? Pues no. No es válido para todas las webs. Porque, claro, estábamos hablando que antes perdías todo el tema del diseño que te has currado de la web y demás. Vale. Yo lo orientaría más a tema de blogs, temas de noticias, temas tal, sabes de que van directamente al contenido. Pa, pa, pa. Porque si, por ejemplo, coges tu home, tu home, a no ser que te la diseñes, la vas a perder. Tu diseño bonito de la home y tal, le pierdes. Porque al final no tienes todo el HTML, todo el CSS y todo el JavaScript. Y están todo el día cambiándolo. Si veis, están sacando cosas de un año para otro. Yo que sí, he ido siguiendo la Sam Conference, que se juntan una vez al año para decir las novedades. Pues ahora han sacado, que es una especie como de persianas, tema de mejor soporte para los formularios, tema de mejor soporte para la publicidad. Y en la última ya anunciaron que hay un proyecto, hay un, digamos, una parte de, un tío de Google que está, bueno, gente de Google que está colaborando con WordPress para mejorar el tema de AMP, la integración entre WordPress y AMP. ¿Por qué? Porque al final todos sabemos que WordPress tiene el 30% de las webs de todo el mundo. Pues a Google le interesa estar en ese mercado. Vale, ahora viene cuando la matan, ¿vale? ¿Cómo pongo AMP en mi WordPress? Estos son los plugins que yo he utilizado, ¿vale? O sea, evidentemente cada proyecto es diferente, pero los que me funcionan son estos. Este es el primero, los indios estos, más que nada porque se llaman, no es por perspectivo, sino porque es Caludi, Azma y tal, creo que son de allí. El SELAM for WP, acelerate de mobile page. Está muy bien, tiene una parte gratuita y luego tiene una serie de temas y plugins, pues eso, para soporte de formularios, soporte de, 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 de anuncios y etcétera y tal, que ya son de pago. Pero normalmente con el, con el, con el, con el gratuito, pues te vale para implementarlo. Además, ahora la mejora bastante, al principio la instalabas y ahora te, cuando la instalabas te viene una asistente de cómo lo quieres hacer, pon los logos, pues no sé qué, porque claro, luego viene la historia de que al ser un formato muy cerrado, ¿vale? No te permite cualquier cosa y si tienes, por ejemplo, el, el, el blog, el, la web conectada con Share Console, te empiezan a salir errores de Share Console, es que no tienes el título, es que tienes el título mal, tienes el título, tienes el logo que no, no concuerda y tal. Es muy importante tener los plugins textos de AMP súper actualizados, porque en el momento que no tienes actualizado, pum, cascotazo de error. Viene el taraña de Google y dice, mmm, esta estructura de datos no me gusta, creo que tienes algo mal. Luego está el AMP for WordPress, que es el oficial. Bueno, corramos un tupido velo, ¿vale? Yo le probé y directamente le quité. A ver, ahora está en el 7.4 beta, me parece, y todavía le queda mucho por mejorar, muchísimo. En eso está lo que os decía antes del tema de la cooperación entre Google Google y la gente de WordPress, para mejorar el plugin, porque el plugin la verdad es que da un poco penita. Los que os hablábamos de AMP for WordPress, entiendo que tiene mucho para atrás a la gente que esté en inglés. Ahora más o menos está un 45% del plugin traducido. Me queda, más que nada, porque yo soy el que mete aquí horas con este, como le uso todos los días, pues lo voy traduciendo poco a poco. Pero nada, dentro de nada le terminaremos de traducir. Google for Yoast, digamos que es un añadido al deseo de Yoast, ¿vale? Que te de añadido a los otros, ¿vale? Porque ya se te deja tocar unas cositas más de temas de diseño, etcétera, etcétera. Ese para mí, pues lo que os comentaba antes, no es válido para cualquier web. Tienes que ver en concreto si te vale o no te vale. Si, por ejemplo, eres una web orientada mucho a venta, pues seguramente no te funcione, porque por lo que hablábamos antes, te ventinas muchos formularios, te teas, etcétera. Para hecho, os voy a enseñar aquí un caso, ¿vale? El caso de Kinsta. Kinsta, para quien no lo sepa, es un proveedor de hosting optimizado para WordPress. Para mí, de los mejorcitos. Tienen un stack súper brutal. Ellos hicieron la prueba, tenían ya la web súper preparada para móvil, ¿vale? Hicieron el cambio, claro, aquí hay que subirse al carro. Esto ya mola, vamos a subirnos al carro. ¿Qué notaron? Que disminuyeron un 59% de los clientes. O sea, estamos hablando de que si eres una web orientada a ventas, ellos estaban perdiendo un 59%. Desactivaron, lo desactivaron. Y la desactivación no es fácil, ¿eh? Creo que Fernando tiene un artículo bastante específico explicándolo porque es telita, ¿sabes? Hay que quitar muchas cositas, ya cositas que se han posicionado, tienes que transear console y desactivar mogollón de web que tiene Google por ahí posicionadas y demás. Y como soy muy rápido, pues, y me sobrará tiempo seguramente, como siempre, pues nada, vamos a la ronda de preguntas. Para que veáis, un segundito, a ver, esto, para que veáis que lo que os decía no era mentira. No, no, pero bueno, oye, aquí, vamos, como veis, casi todo. Mira, el 60% del tráfico es móvil y casi todo lo que está posicionado es AMP. Y flipáis, flipáis. La cantidad de tráfico que me ha traído desde que implementé AMP es una pasada. El de los indios es el que mejor funciona. Más que nada porque es el que menos problemas te da. O sea, tú lo instalas, además, ya te digo, lo has mejorado mogollón, ahora tiene una asistente, ¿de qué quieres? Ah, pues solo quiero poner que se vea en AMP solo los posts o esta página. ¿Cuál es la página inicial? Luego tiene tres diseños masiquitos que están bastante bien. Puedes, incluso, comprar diseños que tienen ellos. Más luego tienen ellos su plugin, pues eso, temas de monetización, temas de formularios, etc. El tema de, el tema de, precisamente, formularios, etc. Al final, un portuaje, un botón, es un test, que solo metes tú a pelo. Claro, pero la gente mete lo que sea con un botón. ¿A pelo? Sí, hombre, claro. Al final, esto es código. Tú puedes hacer de tu gestión de coño. Pero, evidentemente, no está al alcance de gente que no... Ah, vale, pero si quieres optimizar... Claro, 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 por supuesto. Te puedes hacer de tus páginas de AMP. Y, de hecho, ya... Y, de hecho, ya... Y, de hecho, muchos temas, muchos temas ya premium, ya tienen versión, digamos, implementada para... Pero, ahora, la versión de pago que tú hablabas era del plugin que tenías de reformulario... El vídeo de los sitios, mira, lo vamos a ver. No sé, ahí te lo veas. ¿Vale? Eh, no sé, es reformulario. Parte de... A ver, sí. Parte de... Evidentemente... ¿Vale? Este es el... Este es el... Este es el... A ver si encuentro... Este es el... ¿Vale? Este es el de los amigos. ¿Vale? ¿Vale? Tiene una parte de extensiones. Sí, sí. Y aquí... Esto es... ¡Ay! Te permite... ¡Claro, claro, claro! Sí, sí, el tema es que... ¡Claro, claro! O sea, WooCommerce y demás. O sea... Digamos las extensiones. No, no. Lo que es el plugin. El plugin. Tú lo instalas y ya está. En base de las extensiones. Y ciertos temas así súper chulos que tiene... Es... Nada, pero son... Me parece que son 20 dólares o 30 dólares. Tampoco es... Algo... Algo exagerado. Vamos a ver, por ejemplo... Hace que son 30 dólares. Creo. Y esto después te lo valida que el formulario... Sí, sí, claro. Por supuesto, por supuesto. A ver si le damos... Mira. 39 con... 39 con... 39. Sí, luego tienes... Tienes uno que hace esto al pack y... Y te va. ¿Cómo funciona el tema de la RCDB? ¿Cómo funciona? Tengo que mirarlo. Todavía no... No. No. Eh... Ellos sí que ya... Dicen que van a dar soporte. Pero por ahora... Pero bueno, también te quitas muchas cosas. Porque al quitar... Estar quitando JavaScript y tal... Al final... Te ventilas la mitad de toda la... De hecho, mira. Quería poneros un... Un artículo... Que cogió el Usa Today... Para que no crezca el Usa Today... Un... Un... Están muy tarde. Hicieron una versión para Europa... ¿Vale? Que de... Bajo de... 5 megas... Que pensaba la versión de... Americana... A 500k es la europea. O sea... Se habían ventilado con el tema del monetización... Analytics y tal... Lo habían dejado pelado... Y al final... Esto es lo que haces... O sea... Claro... Si ya tienes formularios... Y tal... Pues tendrán que hacer una historia... Para... Para validarlo... Si quieres... Si quieres... Pero para que lo estés viviendo... Tienes que ponerlo... Si quieres... No... Pero bueno... A ver... Hay un mundo más allá de Analytics... ¿Vale? Por ejemplo... Creo que... Lo que era Peewee... Que ahora sí... No me acuerdo cómo se llama... Matomo... Matomo... Por ejemplo... Si que cumple... Porque al final... Se lo instalas con tu servidor... No va afuera... Y tú tienes los datos controlados... Yo por ejemplo... Me lo instale un servidor de Matomo... Solo para eso... Dígame vos... Dígame vos... Muchas gracias por la... Por la charlita... Eh... Como diría nuestro amigo Darío... Vamos a entrar un poquito... En la zona crítica... ¿No? Sí... Y yo digo... Así... Entrando un poquito... En temas conspiranoicos... Y demás... ¿Tú no crees que... El tema de DMP... Es que... Google nos diga un poquito... Por donde tenemos que caminar... Actualmente... Eso por un lado... Vale... O sea... No olvidemos que Google es una empresa... Y... Y Google... Mira por sus... Por sus intereses... Evidentemente... Lleva mucho tiempo haciéndolo... Con el tema del SSL... Con el tema de los pop-up... De hecho ya os digo... Que se quería cargar el tema de cookies... Solo por el pop-up... Dice... Que yo no quiero que aquí... A la gente no le saca aquí el pop-up... Sí que estamos un poco vendidos a Google... Pero es lo que hay... ¿Sabes? Si quieres... Por lo menos... Hacer posicionamientos... Y no decir... Mira voy a mi bola... Y nada más... Luego también... A ver... Que tampoco son tontos... Dice... Vale... A ellos... Rastrear tu web... Cuesta pasta... Y si tu web está mal hecha... Le cuesta más pasta... Si yo cojo... Entro... Guau... Limpia... Me quedo solo con... Ah... Lo básico... Ya está... Mira... Toda la pasta que me estoy ahorrando... Solo... En tráfico... En servidores... Etcétera... Pero sí... Estamos muy vendidos... Ya sabes... Google es el rey... Aunque digan que luego dicen... Que el contenido es el rey... Las páginas entonces... Están alojadas por... Por Google... Si tú miras una página de A... Verás que pone... Google... No sé qué... Y no te llega ni siquiera... Tu servidor no te llega... No, no, no... De hecho... Es una cosa... Es una cosa de las que... Más les han criticado... Claro... Vamos a ver... O sea... Yo me hago el contenido... Y te lo chufas tú... ¿Sabes? Evidentemente... ¿Sabes? Pierdes... Pierdes un control de tu contenido... Ese es el pequeño problema... Que tienen esto... Si que lo querían arreglar... ¿Vale? Si que querían arreglar... Para que... Evidentemente... Fuese dentro de tu... Tu servidor... Pero... Estaba en el medio... Gracias... Hay una cosa que... Por ejemplo... Para... Si aplicas a Wordpress... Si... Y... ¿Es algo que pasa... O sea... Que se aplica directamente... A... A verlo en el smartphone... En el smartphone... Sí, sí... Evidentemente... Solo la versión... Te va a salir en el smartphone... Tu... Si tú la ves desde un ordenador... Te va a salir igual... Lo que pasa es que... Si tú... La ves en el smartphone... Digamos que él detecta... Que es una versión en el smartphone... Y una de dos... O te puede mandar... La versión móvil... O lo puedes portar... Lo puedes portar... ¿Es una versión en la resolución? No... Es... Al final... Es el tema de... ¿Cómo te lo podría enseñar? Vamos a ver... El dispositivo... Sí... Depende del dispositivo... O sea... Al final se te va... Se te va a adaptar... Si tú tienes la versión móvil... Tú tienes tu web adaptada a móvil... Ya sabes que... Responsi se te adapta... Lo que te hace es que... Por ejemplo... Si... Si... Mira... Lo puedes ver fácilmente... Si tú entras a Linkedin... ¿Vale? Entras a Linkedin... Y ves... Un enlace con un rayito... Es esa... Lo pinchas... Y lo ves diferente... De hecho... Ya sabemos que... Aunque... Linkedin sea de Microsoft... Y Microsoft sea la competencia... Y tal... Linkedin y Google están... Ahí con sus cositas... En realidad lo que te hace es... Una versión producida de tu web... Para que cargue como... Como un tiro... O sea... Te quita todas las historias de... Digamos... ¿Vale? Te queda casi texto plano... Porque no te queda poco más... Cuatro coloritos... Y se acabó... Estamos todos sufriendo por la batería... Bueno... No te preocupes... Ese está hecho porque no funciona... ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! No te preocupes... Y ya... Otra preguntita... Porque... Esto lo hace... Siempre tienes tú el control... De solicitar de hacerlo... O Google en algún momento... Lo puede hacer automáticamente... Y si yo cojo tu página... Y te la preparo para AMP... Porque... No, no... Claro... Evidentemente... Lo puede hacer Google... Lo está haciendo Google... Claro... No, no... Pero yo no le digo nada... Yo no necesito ningún plugin... Y mi página tal cual... No... El móvil... La adaptada móvil... Si pues... La tuya... Claro... Nunca va a ser automáticamente... El trabajo AMP... Para tu página... Claro... No, no... De momento... De momento... De hecho ya... En el móvil... En Android por lo menos... Tienes una opción... De que carguen las cosas... Si te dice... ¿Quieres que te muestres la versión original? Claro... O seguimos con la versión... Con la versión... Yo no entiendo... A ver... Al final explicaste algún caso... En el que... Es negativo... Es negativo... Sí, sí... ¿En qué puede ser negativo? A ver... Digamos que... Kinsta... Kinsta es una... Es como Sitecraft... ¿Vale? Entonces está orientado... A tema de ventas... Como te recorta tanto... ¿Sabes? O sea... Tú te has currado tu versión móvil... Super guapa... Te has currado tu versión móvil... Super guapa... Y esto tenía una versión... Móvil super optimizada... Y tal... Con sus fans... Etc... En el momento que pasa... Dicen... Vamos a probar... ¿Por qué? Porque A mola... Dentro de nada... Probaremos Gutenberg... Porque Gutenberg mola... Pero... Probaron A... Probaron A... Y se dieron cuenta... Que... Un 59%... De conversiones... De conversiones... Había descendido... ¿Sabes? O sea... Que al final... La mitad de tu negocio... Se está perdiendo... En el caso de Quista... En el caso de Quista... Por eso te digo... Que hay que verlo... En cada... Yo sí que he visto a mucha gente... Por ejemplo... Eso... A mí me ha subido el rebote... A parte de ganar un tráfico... O sea... Tienes que ir valorando... Claro... Por ejemplo... Forma... ¿Eh? Forma... Sí... Segundo... Seguro... Ya te digo... A ver... Cada web es diferente... ¿Sabes? Y... Evidentemente... A lo que estés orientado... Dices... Mira... Yo solo quiero el tráfico... No... A mí me interesa más... Ventas... Pues igual para ventas... No tal... De hecho... Estaban haciendo... Estaban haciendo ya pruebas... Con el BAN... Etc... Ya conversiones... Y... De hecho... Dentro de nada... Tendremos... Gmail... Supongo que entonces... Lo digo esto... Por si os parece lógico... No... 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 Error... Error... Si mi... Lo que decías... Mi negocio... Si se me dan ventas... Tengo que ponerlos en IBP... Como pueda... Porque... No... 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 Ya está... Pero si pueden añadir cosas... En IBP... Tú puedes ponerle una pequeña cabecita con tu logo... Sí... Que sí... Pero claro... Pero estás perdiendo mucha... No... 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 Estás perdiendo... Y... No... O sea... Al final ellos te dicen... Digamos un RAW... Venga... Un RAW de tu web... ¿Sabes? Como si te la hacen en texto plano... ¿Sabes? Y no te pasa... Y poco más... Los botoncitos... Y poco más... Por eso te digo... Sí que... Que el problema es que mucha gente lo está instalando... Es diciendo... Esto ya va como un tiro... No... El problema es que le tienes antes... Que ya tenías la web mal diseñada... Tu versión móvil era mala... ¿Sabes? Y ahora estás... ¿Sabes? Con esto digamos que has hecho la paña... Pues no... Intenta... Que... Que tu versión móvil sea optimizada... Que sea buena... Que es lo que les pasó a ellos... Ellos lo tenían... Lo tenían... Bien currada... La tenían que... Cargaba rápido... La tenían súper optimizada... Pasaron a A... Vieron que perdían pasta... Fuera... Haciendo cuentas de quitarme... Lo que no me sirve... Para que quepan mis anuncios... Exactamente... De hecho... Al principio ya te digo... Cuando salió el tema de soporte a anuncios... Solo aportaba... Soportaba más... Ahora ya sí... Ahora ya casi todos los... Tiene... Eh... Has dicho que... El contenido se queda... O sea... Se va a los servidores de Google... Si... Si tu página... Por poner un ejemplo... La página de la WordCamp... Que recoge los datos de tus usuarios... Esos datos también se van al servidor de Google... Es que tú le puedes decir... Lo que quieres... Que vaya... Digo por el tema de la ley de protección de datos... Que ha cambiado... Cuando haces el... E instalas el... El de los indios este... Y haces... Y tiene... Digamos un... Un asistente... Te dices... Que es lo que quieres solo... Transformar en A... Post... Páginas... O lo que tú quieras... O las dos cosas... En general hay un detalle... Que es... Al lado del botón de publicar... Los posts... Las páginas y tal... Suele haber... Depende del planning... Pero solo haber un check... Que te dice... Si quieres que eso... Este cargado con ambos... Si me parece que en el link... Lo tienes... Sí... Por la parte de abajo... La derecha... Pero entonces... Si cargas un formulario... Ese dato se lo te da la Google... No tiene que ver... No... 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 Te lo envía a ti... El te lo muestra de diferente manera... Pero el formulario... Sigue... Sigue tirando a tu... Por eso tienes el... Si no... Que arreglamos... Para que se vea el formulario... El formulario se ve... Lo que más que no funciona... Porque como es una... Una opción adaptada... De HTML... Javascript... Y CSS... Pues hay cositas... Que no funcionan... No se ha jodido mal... Lo que no yo ve... No... A ver... Aquí... Aquí... Eso... O sea... Nos tienen agarrados por... La verdad es que... El plugin ha mejorado... Y... A ver... Sé que WordPress... Hace poco probé... La última versión... Y seguía dando problemas... O sea... Lo que no puede ser... Eso... Están en beta... De hecho... Me parece que va por las 7 y 4 beta... Creo... Tienen que hacer todavía... Les queda mucho trabajo... Pero al final... Claro... Le interesa... Es que aquí salen ganando todos... ¿Qué? Las webs cargan más rápido... La gente tal... Y yo me ahorro dinero... Porque al final... Es un ahorro de dinero para ellos... Pero... Sigue teniendo el... El... El crowd budget... El presupuesto... Tienen que seguir gastando igual... Porque la web normal... Sigue trateando... Vale... Pero una cosa es que... Te va a salir la web... Y la tenga cacheada... Y tenga un cachero... De... Tu web de 5 megas... Que no 500... O... O... Sí... Bueno... 500k... No, no... El al final... Coge y dice... Ah, vale... Que tiene soporte A... Me cojo esta... Pero la cacheada... Y solo me cacheaba... Sí, pero la cacheada... Para la... Para la versión de 500... Para que de ahí... Ya ahorro... Bueno, pero antes... Ahora tenían dos... O sea... Pero al final es... Para controlar... Para controlarlo, sí... Y solo muestra MP en los resultados inmóviles, ¿no? ¿Hm? Un MP solo ves en móvil... O sea... Si tú haces la búsqueda... Solo te muestra... Las páginas MP... Si esto es de un móvil... Tú lo haces desde el escritorio... No ves las MP... No vale la pena... No vale la pena... No vale la pena... De hecho está muy pensado para el tema de medios y tal, claro... Cosas que pa, pa, pa... Consumes muy rápido... Y... Y... Más que nada... Porque la navegación cada vez es móvil... Es lo que te digo... Haz un diseño adaptado a móvil... Haz un diseño adaptado a móvil... Una vez... Lo más... Lo más responsivo posible... Para que se vea bien el móvil... Y no te hace falta... Estas maneras... Estas maneras... Porque al final es una maneras... Google evalúa eso... Digamos... Eh... Si tienes una versión móvil súper optimizada... Vamos a poner... No te vale la pena... No te vale la pena... No, no... Que tú... Tú va... Que lo... No te hace falta... O sea... Por eso te decía... Que... ¿Ves cómo les pasó a estos? Yo ya la tenía... Bien optimizada... Bien currada... No me interesa... No me interesa... Porque no me han dado nada... Con nada... Yo creo que... La pregunta es... Si... Va a posicionar mejor... Una de ambas... Evidentemente... Eso sí... Eso sí... Ya te lo digo yo que sí... ¿Por qué? Porque joder... Es un jardín... No es un negocio... A ver... Al final ellos tienen... La plantilla por el mango... ¿Qué te va a posicionar? No, mírala... Mi web que encima está... Cacheada... En mis servidores... ¿Sabes? Muy bien... Tenemos que ir acabando... Muy bien... Pues... Vale... Un aplauso al baile... Hola, muchas gracias... Ahora creo que es la hora del café... El que quiera preguntarme... Pues... Lo tenéis por ahí... Y... Vamos... ¿Vamos Tuc... ... Queößú... No, yo llaman...